Hola, en esta ocasión les voy a presentar nuestra segunda edición del año de la revista digital Jurídico Adónero, en la cual encontrarás temas de interés para ti que son los siguientes. Nuestro primer tema es México y la exportación de azúcar. Las exportaciones de azúcar en México estaban en peligro, pero si quieres saber más del tema, consulta la de nuestra segunda edición del revista digital. Y en nuestro segundo tema tenemos la norma oficial mexicana, NO-161, la cual establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a un plan de manejo. Nuestro tercer tema es pregímenes adoneros, contemplados en el artículo 90 de la ley adonera, clasificados en definitivos, temporales, depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación en recinto y recinto fiscalizado estratégico. Estaremos analizando cada uno de los regímenes en nuestros números posteriores. Si deseas conocer algún tema en específico de la ley adonera, contáctanos por medio de Facebook, Twitter o en nuestra página web. En nuestra sección de Producto Exportable tenemos la piña mexicana. En este artículo conocerás los beneficios de este fruto, su versatilidad y el por qué ocupa un lugar de excelencia entre los productos cosechados y producidos en México. Todo ello en nuestra edición 2 de la revista. En nuestra sección de Hombres y Mujeres de Éxito tuvimos la oportunidad de entrevistar al licenciado Polo de Chams. En este artículo conocerás sus inicios en el camino hacia el éxito, sin duda un digno ejemplo a seguir. Es un artículo que no debes dejar de leer. En el consejo de la cuarta, Ana Zabaleta habla del tema, las excusas más frecuentes que te pones para no tomar acción. Te recomiendo leer este artículo, ya que el tema habla del obstáculo que te impide avanzar y te lleva hacia atrás. Y no te olvides pasar por nuestra sección de Miner Noticias y Entretenimiento. Todo este mundo de información la puedes encontrar en nuestra edición 2 de la revista digital Jurídico de Nero. Jurídico de Nero.